Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la edición estelar de Noticiete. En este viernes llegamos nuevamente a la recta final de esta semana. Hay un poco de frío, las temperaturas bajas, las condiciones climáticas se prestan para esta noche. Así es Nancy, buenas noches. Un primer viernes de cuaresma inusual, pero con muchas noticias como hemos anticipado ya en nuestros titulares. En y persiste la actividad del volcán de Pacaya, tenemos un equipo periodístico que se ha trasladado para darnos a conocer más detalles al respecto. Sobre todo por la expectativa que genera, así que José Martínez nos traslada toda la información más actual a esta hora de la noche. Adelante José. Claro que sí, muy buenas noches para ustedes amigos en Estudio Central, amigo televidente. Tenemos importante información a esta hora de la noche y tiene que ver precisamente con la actividad del volcán de Pacaya, la cual fue noticia este día. Precisamente ahí en pantalla tienen ustedes las impresionantes imágenes de este espectáculo. de la naturaleza, pero que hoy alarmó a los vecinos de varias comunidades del municipio de Villacanales, específicamente en el sector de los municipios. Y es que vea usted las imágenes a eso de las 5 de la mañana, donde reportó la primera de las explosiones. Luego a las 11 de la mañana con 45 minutos, una segunda explosión. Esa fue la más fuerte, que originó caída de ceniza en varias comunidades del sector sur del Coloso Volcánico. A esta hora de la noche, pues la situación se ha calmado en relación a la actividad volcánica. Únicamente se mantiene este flujo de lava con dirección al sur. A esta hora de la noche no hay evacuación de personas. Sin embargo, hay un monitoreo permanente por parte de las autoridades de Conred y líderes comunitarios para evaluar la situación y de ser necesario implementar un plan de evacuación. Por el momento, en este lugar, pues un fuerte viento que está azotando porque también se tiene la presencia de este frente frío que está afectando al territorio nacional. Y sumado a esto, pues la actividad volcánica que a esta hora de la noche es estos ríos de lava con dirección al sur de este edificio volcánico. Así que es la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche desde la unidad móvil con imágenes de Diego Uling. Reporta José Martínez, regreso al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchas gracias. Es impresionante, uno como espectáculo visual, pero otro es el peligro que constituye, por lo tanto, la alerta para todas las comunidades cercanas. Así es, Luis. Las alertas se mantienen y las autoridades vigilantes ante esta actividad volcánica. Con estas impactantes imágenes, marcamos una breve pausa, pero a usted no le cae. Gracias. Surgen nuevas propuestas para reformas en la ley electoral y de partidos políticos, de entre las cuales resulta que se encuentra el voto por listados abiertos para elegir diputados al Congreso de la República. Las reformas presentadas por el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República buscan que al momento de elegir diputados, estas sean las dos formas. La iniciativa de reforma va a establecer las dos opciones, voto por lista o voto preferente. Voto por lista es, se vota directamente por el símbolo del partido, ¿verdad?, completo. Voto preferente, se va a incluir o se incluiría en la papeleta el listado de los candidatos a diputados. Entonces, dependiendo del distrito, va a ser el número de candidatos que puede proponer el partido y, digamos, que va de uno a cinco. Entonces, van a aparecer los cinco nombres de los candidatos. La persona, el ciudadano, puede elegir por nivel de prioridad cuál sería su primera opción, cuál sería su segunda opción o incluso su tercera opción, dependiendo del distrito. ¿Verdad? Y de esa forma, pues ya vamos a hacer el conteo, el conteo de los votos. La implementación de este sistema de votación será un reto a criterio del entrevistado, pero señala que en varios países de América Latina existe el voto preferente. Más adelante, aquí en Noticiete, realmente existió Tecunumán. Mañana se conmemora su día. Y también un estudio alarmante de los científicos revela que solo 330 quetzales serían los que habitan en Guatemala. Volvemos. Y ahora cambiamos de tema para hablar de algunos estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que estiman que la situación de los quetzales y su existencia en nuestro país es bastante crítica. Nancy y amigos, se circunscriben al corredor nuboso en el área de las Verapaces, pero según los cálculos, la población actual de quetzales es tan solo de 330 ejemplares. El quetzal es una de las especies animales más importantes de Guatemala, tanto por su valor ecológico como cultural y social. Sin embargo, su conservación es cada vez más difícil debido al declive de sus tamaños poblacionales y una pérdida de áreas de su hábitat natural. En la actualidad no se tiene conocimiento cuántos ejemplares hay exactamente. Un estudio de la Universidad de San Carlos estimó que la población de quetzales para el corredor biológico del bosque nuboso, ubicado en las partes altas de Altaverapaz y Zacapa, incluyendo el biotopo para la conservación del quetzal y la parte este de la Sierra de las Minas, oscila en 330 individuos. La situación lamentablemente es crítica a esta especie, pues hay estudios que indican que se ha disminuido bastante su población y las poblaciones también de la especie se encuentran cada vez más aisladas. Hay otros estudios del Centro Universitario de Zacapa, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que indican, que estiman que hay más o menos 330 individuos en el bosque nuboso, que comprende parte de Zacapa, Altaverapaz, un poco de Sierra de las Minas. Este dato no indica que sea un dato a nivel regional, porque también hay otras zonas de Guatemala, como el Etiplano, donde también encontramos esta especie, pero el dato que se tiene en cuanto al número de individuos es para esta zona. Entonces se estima que son 330 individuos los que hay en el corredor nuboso. Ana de León, autoridad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, indicó que tampoco se tiene conocimiento si el quetzal forma parte de las especies de fauna silvestre que son ofrecidas en el mercado negro. Por parte, el CONAP ha implementado una estrategia de conservación del quetzal y su hábitat en Guatemala, por lo cual se conformó un comité interinstitucional de apoyo a la implementación de la estrategia, el cual está conformado por más de 25 instituciones, entidades de gobierno, municipalidades, academia, sector privado y cooperación internacional. Nosotros también les vamos deseando un excelente fin de semana con esta noche fría y seguramente con un fin de semana particular. Así es, Luis, recordando que todo principio tiene su final y es así como nosotros nos despedimos deseándole como siempre la mejor de las noches. Pásela bien. Hasta el domingo.